Es HBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20.235 Sensacionadas, crisis nerviosa y daños materiales fue el saldo que arrojó una explosión en un establecimiento en Gaviotas Norte ayer por la mañana Absuelto de los cuentos federales podría ser el exsecretario de finanzas José Saiz tras el amparo obtenido por un juez de distrito reportó su abogado Javier Olea No acudió el secretario de finanzas Víctor Lamoy y no se presentó a la audiencia programada en los juzgados federales por el caso Saiz La defensa pidió puntarlo y citarlo de nuevo Órdenes de aprehensión fueron giradas ahora a quienes intentaron asaltar una tienda en Macuspana y que fueron dejados en libertad luego de haber sido detenidos, informó el Tribunal Superior de Justicia En 10 días se determinará la situación legal del adolescente involucrado en la muerte del menor Brian, informó el Poder Judicial Atender primero a la familia sugirió el Poder Judicial ante la propuesta de reducir la edad penal para que los menores sean enjuiciados Al rato vamos a estar en proceso de tipo penal contra bebés, subrayó Derivado de un pliego de cargos emitido por el OSFE fue que se destituyó a los tres regidores del Ayuntamiento de Macuspana, precisó la Administración Municipal El Contralor de Macuspana, Alan Méndez, manifestó que no fue el alcalde, como dicen los regidores, quien los inhabilitó, sino la Contraloría de acuerdo a sus facultades Erróneos son los argumentos del Edil Víctor González para justificar el despido del que fueron objeto, dijo el regidor afectado, Pedro Gabriel Hidalgo Reponer el procedimiento de elección del presidente del Tribunal Electoral Estatal y elegir como su titular a la magistrada Alma Rosa Peña, ordenó el trife, confirmó la integrante del Tribunal Trabajar es lo que deberán hacer los diputados tras los ajustes en las comisiones, sentenció la diputada Neida García al insistir en que no hubo avasallamiento Un fuerte golpe a las finanzas del Estado resultará si la autoridad ordena al gobierno estatal devolver impuestos a los ciudadanos que promuevan amparos, consideró el PAN estatal Por una situación económica difícil atraviesa el PRD tras un embargo, confirmó la líder de la fracción de ese partido del Congreso local, Neida García Una ampliación del plazo buscará el PAN estatal para pagar la multa que le impuso el IEPC y que debe saldar en un año, informó la dirigencia No más cobros a la mano en el Transbus, se buscará que el pago solo sea de forma electrónica para evitar atracos, adelantó la SST 40 nuevos inspectores contratará la SST para resarcir la corrupción que impera de antaño, dijo su titular José Antonio de la Vega Afectaciones mínimas son las que habrá en el ramo hotelero por el nuevo aeropuerto de Palenque Al ser Tabasco un destino de negocios, previo el Consejo Consultivo de la Asociación de Hoteles Aunque opinó que el aeropuerto de Palenque sí podría afectar al turismo de placer en la entidad El empresario del sector José Nieves precisó que el mayor flujo de visitantes en Tabasco es del segmento de negocios Dos de los cuatro CENDIs que tiene a cargo el ISEP serán reubicados por no cumplir normas de seguridad, informó la dependencia Este año empezará a funcionar la torre oncológica del Hospital Juan Graham, adelantó la Secretaría de Salud Los menores de 6 a 12 años son los más afectados por el cáncer en la entidad, dio a conocer la Secretaría de Salud 200 mil vacunas más contra la influenza solicitó el Estado a la Federación y se ampliará el periodo de aplicación de la dosis un mes Sin embargo, la dependencia aclaró que no es que se requieran las vacunas porque hayan aumentado los casos de influenza Sino que se solicitaron como medida preventiva Las declaratorias de desastre no están sujetas a la voluntad de algún funcionario, respondió la Conagua al alcalde de Jonuta Luego que se señaló que nada, la dependencia ha ayudado al municipio Condiciones estables con una recuperación gradual de temperaturas pronosticó para hoy la Conagua No me voy, dijo el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo El PRD pidió una reunión con Barack Obama por la reforma energética Por cierto, habrá reforma migratoria antes de que se vaya, dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama Aquí están ya los deportes Y el 3 jugará contra Portugal rumbo a Brasil América ligó su segunda derrota sin Zambuesa Morelia lo vence 1 por 0 Santos se impone en casa 3 a 2 ante el Trijuana Cristiano Ronaldo es el jugador de fútbol mejor pagado del mundo Falleció el ex-manager Jim Regosi Murió aparentemente por un infarto Olmecas de Tabasco presentó el logotipo de los 50 años del Parque Centenario México albergará el Mundial de Gimnasia El suizo Sandro Vileta se proclamó campeón olímpico de la super combinada de esquí alpino Y el calor hizo cancelar los entrenamientos de esquí cross en Sochi 2004 La NFL ratificó que Rich Incognito y otros jugadores hostigaron a Jonathan Martin Ofensivo de los Delfines de Miami Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México